Y en esta jornada vamos a saludar a alguien que como futbolista fue campeón con Quilmes allá por el 78, también logró ascender con defensa y justicia, pero que en defensores de Cambaceres tuvo un paso recordado como director técnico. Horacio Milosi, ¿cómo andás después de tanto tiempo? El gusto de escucharte. ¿Qué tal? Bien, bien, bien. ¿Vos cómo andás? ¿Bien? Bien. ¿Y cómo llevando este momento difícil para todos? Y es difícil, es difícil, durísimo. Hay que cuidarse, hay que hacerle caso a las autoridades que nos dicen que tenemos que usar el barbijo, lavarnos las manos, estar a dos metros de distancia. No queda otra que cuidarnos y bueno, esperar a ver qué es lo que pasa en Europa, porque hubo otro rebrote, ¿viste? No sabemos qué es lo que va a pasar. Así que es lamentable que en el 2020 nos esté ocurriendo algo como esto, ¿no es cierto? Es durísimo. ¿Seguís vinculado al fútbol? ¿Qué estás haciendo? No, bueno, en el 2017 terminé, estuve 11 años de coordinador del fútbol profesional de Quilmes y me jubilé en el 2017. Este, pues nació mi nieta, ¿viste? Y bueno, dije, bueno, es el momento de aprovecharlo, ya tiene cuatro años y el otro nieto tiene dos. Y estuve dirigiendo, sí, en Chivicoy en el 2018, hace dos años, a Colón de Chivicoy. Y bueno, no, ahora no. Ahora no estoy haciendo nada. Juego al fútbol nada más. Es cuando nos paró la pandemia. ¿Y la idea es volver a la actividad después de la pandemia o el buzo de técnico lo tenés colgado en el ropero? No, no, no. No pienso ni busco tampoco, ¿viste? Si por ahí sale. Si se da, se da, ¿viste? Pero si no, no, no. No me desespera, ¿no? Para nada. ¿Cómo ves el fútbol actual, el fútbol que se practica hoy en la Argentina, que es muy diferente al que vos jugabas cuando empezaste? Es distinto, muy distinto, ¿viste? Se juega de otra manera, se corre más, mucho roce. Son muy pocos los habilidosos que hay, ¿viste? Cuando hay un habilidoso le ponen una marca encima. Pero bueno, es el fútbol que tenemos y, bueno, hay que, más en la situación que estamos viviendo, ¿no? En la Argentina, ¿viste? Lo hay un jugador, cualquier jugador del ascenso que se va a jugar acá, qué sé yo, a Bolivia o a Paraguay, a cualquier lugar de Centroamérica, gana dos mil, dos mil quinientos dólares por mes y se van, ¿viste? No lo piensan dos veces. Bueno, y como futbolista tenés un recorrido muy importante, desde muy chico, pero más allá de los clubes por donde pasaste, muchos recuerdan ese campeonato del 78 con Quilmes, ¿te marcó en tu vida, en tu carrera? Sí, 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 eso sí. Es inolvidable. Inolvidable que un equipo chico haya ganado un campeonato todos contra todos a dos ruedas. Jugamos 40 partidos, ¿viste? Jugamos 40 partidos, ¿no? Es como la apertura y el clausura que eran 19 y por ahí vos ganabas 4 o 5 partidos seguidos, ¿viste? Y estabas ahí prendido, ¿no? Acá, nosotros, aparte, habíamos arrancado mal, ¿viste? Porque nosotros cuando se van lo que caballero en la novena fecha, creo que fue, nosotros estábamos a un punto del descenso, veníamos de salvarnos del descenso en el 77. Y viene José, yudica, y bueno, ahí empezamos ese viernes a la noche que nos televisan con Ñu, le ganamos sobre la hora, y ahí empieza a cambiar todo para nosotros, ¿viste? Nos dio. Incluso, te digo más, fue una inyección anímica volver a traerlo otra vez a José yudica, fue una lástima haberlo dejado ir, ¿viste? Y bueno, eso sí me marcó, me marcó, porque ayer se cumplieron 42 años, y el llamado de los amigos, de la gente, notas por todos lados, ¿viste? Entonces, tenemos la asociación de futbolistas del Quirmes Atlético Club, la cual yo soy presidente, Tagas, París Salinas, Cariçú, gente. Tenemos a una epopeya en el club que jugó en el año 59 y en el 61, que tiene 85 años, que es el Gregorio García, que lo tenemos nosotros en la comisión. Y bueno, para nosotros también una alegría, ¿viste? Que esté con nosotros. Así que bueno, todos estos futbolistas que estamos en Quirmes, ¿viste? Y bueno, y estos del 78 fue algo grandioso para nosotros, ¿viste? Más un equipo chico. ¿Y en qué momento del torneo te diste cuenta que podían pelearle y ganarle el campeonato nada menos que a Boca? Mira, en ningún momento pensamos en perder el campeonato, porque a Boca lo alcanzamos, me acuerdo, en el partido 15 días antes de salir campeones, que Boca pierde con gimnasia en La Plata 3 a 2. Y nosotros le ganamos independiente acá en la cancha nuestra 1 a 0 con gol de Merlo a los 43 minutos de segundo tiempo, por ahí, ¿viste? Ahí alcanzamos la punta. Y no nos dimos cuenta, no nos dimos cuenta, porque nosotros veníamos a 7 puntos de Boca, imagínate, en aquel momento, Boca llevaste 7 puntos, que eran de a 2. Claro, eran 3 partidos ganados y un empate. Entonces, Boca en aquel momento te sacaba 2 puntos y no lo alcanzabas más. ¿Y quién iba a pensar que Quirmes, porque venía, nosotros estábamos a 7 puntos, pero arriba de nuestro teníamos independiente, a Racing estaba Unión, que terminó tercero a 2 puntos nuestro, y no me acuerdo qué otro equipo venía peleando también ahí. No recuerdo. Independiente, Racing, Independiente queda, cuando le ganamos nosotros, quedó al margen, ¿viste? Faltando 15 días. Y no nos dimos cuenta, ¿viste? No nos dimos cuenta. Vos fijate que agarramos la punta contra Independiente. El miércoles vamos a jugar contra Huracán y perdemos. Y Boca le gana a Racing, faltando 5 minutos, perdía 2 a 1 y lo da vuelta. Entonces, al domingo siguiente, nosotros quedábamos libres y nos fuimos a jugar un partido con el Botafogo de Riberado Preto de Brasil, que ya estaba programado hacía como 4 meses. Boca juega con River, en cancha River y pierde 1 a 0, con un gol de Omar Labruna y el tiro libre. Venimos y nosotros jugábamos el miércoles con Platensi y Boca quedaba libre. Entonces le ganamos a Platensi y alcanzamos otra vez la punta. O sea que en una semana... Se fue dando todo, sí. Le ganamos a Platensi y faltaban 11 días para finalizar el campeonato. Le ganamos a Platensi en cancha de Quilmes, 3 a 1, que yo hago el segundo gol. Vamos a la cancha de Banfield, le ganamos 1 a 0, gol mío de tiro libre. Después el miércoles volvemos otra vez a la cancha de Banfield, porque teníamos clausurada la cancha nuestra. Le ganamos a Chacarita 2 a 1 y ahí Boca empata con Estudiantes de Buenos Aires, que ya había descendido, y nosotros vamos a Rosario con un punto arriba, viste. Pero bueno, cuando quisimos acordarnos estábamos dentro de la cancha de Rosario jugando a la final, porque no nos dimos ni cuenta de que estábamos primero, viste. Aparte era un plantel corto, éramos 23 jugadores con 3 arqueros. Era un plantel muy corto. Bueno, y después con Quilmes estuviste cerca de repetir. En Nacional 82, cuando eliminan a Estudiantes en La Plata, haces el gol de penal, y después definen con Ferro de Grigol y que Ferro se queda con el título. Exacto. Eliminamos primero Unión, por penal, empatamos en Santa Fe 1 a 1, empatamos acá 1 a 1, y fuimos a los penales y le ganamos. Y después viene Estudiantes, que le ganamos 2 a 0 acá con los dos goles de Acevedo, y después vamos a La Plata, que hago yo el gol de entrada, a los 15 minutos hago el gol de penal, y en el global terminamos 3 a 0. Y justo agarramos al equipo de Grigol, que era una máquina, viste. Era una máquina. Que por ahí se hubiese llegado... Lo que pasa es que nosotros jugamos en la cancha de Quilmes, el domingo a la mañana, antes del primer partido, dentro del barro, y la verdad que nos salvó Tocali ese día. Ese día nos salvó Tocali de 4 o 5 goles, porque fue una máquina de ferro, fue una máquina más acá que en la cancha de ferro. En la cancha de ferro fue más parejo. Fue más parejo. Y bueno, que por ahí a lo mejor si... Nosotros los que jugamos a final siempre decimos, no sé qué hubiese pasado si hubiese llegado Estudiantes a la final, en vez de nosotros. Porque a nosotros nos perjudicó el primer partido, acá, viste. El primero. Y por ahí hubiese llegado Estudiantes, por ahí a lo mejor hubiese sido otra la historia, con Estudiantes y Ferro. Pero nosotros tuvimos una mala mañana. Nos levantamos mal ese domingo, viste. Como pasa siempre. Viste que los técnicos dicen, y depende cómo se levanten los muchachos. Es así. Suelen pasar esas cosas. Y bueno, después siguiendo tu campaña, vas a Defensa y Justicia, y ahí también lográs ser campeón con el equipo de Varela en el ascenso. No, primero voy a Belgrano de Córdoba. En el 83 quedó libre en Quilmes. Y en agosto, y Judica estaba de técnico en Belgrano, y me lleva a mí, a Gaspar y a Lorea, los tres de Quilmes. Y salimos campeones en Belgrano, porque en ese momento clasificaba uno de cada provincia para el Nacional B, para el Nacional, ¿te acordás? Se jugaba Metropolitano y Nacional. El Metropolitano lo jugaban los de acá, afiliados directamente a AFA, y el Nacional se jugaba con los del interior. Y bueno, salimos campeones con Belgrano, y bueno, después vino Vittorio Coco, y yo me vine, y arreglé en Old Boys. Estuve en Old Boys en el 84. Y después en el 85, cuando voy a hacer el curso de técnico, porque en aquel momento no es como ahora. Ahora, mientras jugás, podés hacerlo, el curso de técnico. En aquel momento tenía que haber abandonado el fútbol, haber tenido más de 35 años, y haber jugado como mínimo 5 años profesional. Entonces voy a la AFA a buscar los papeles, ¿viste?, para la inscripción, y me voy al bar de al lado de AFA, que va todo el mundo ahí, y lo encuentro a Rodolfo Guerrero. O sea, lo encuentro a Rodolfo Guerrero, que es de acá de Quilme, ¿viste?, estuvo siempre toda la vida en Argentino, de Quilme, y después, bueno, fue a Defensa, que era el manager. Y me dice, ¿qué anda haciendo? Ahora yo le digo, vine a buscar los papeles, le digo, porque voy a hacer el curso de técnico. ¿Cómo? Pará, me dice. ¿No te llamaron anoche? No. ¿Quién me tiene que llamar? Dice Eduardo Pérez, presidente de la ICONI de Defensa. Dice, pues te queremos llevar a Defensa. No, Rodolfo, le digo, no, ya. Le digo, no quiero jugar mal. Le digo, no. No, pará, pará, dice que... Bueno, estuvimos charlando como dos horas, ¿viste? Bueno, cuando vine acá le comenté a mi señora, y a la noche me llama Eduardo Pérez. Sí. Me llama y a la mañana fui al ICONI, estuvimos charlando como tres horas, de fútbol, de la vida, ¿viste? Yo no lo conocía, ¿viste? Pero bueno, ahora lo conozco y sé qué clase de persona es. Y bueno, me convenció, arreglé en Defensa. Salimos campeones, que casualmente tenemos el grupo, yo tengo como ocho grupos, mirá, tengo el grupo de Belgrano de la década del 80, tengo el grupo de Defensa, también. Y tengo grupos de amigos, tengo dos grupos en Chivircoy y tengo otros grupos acá de los muchachos que jugamos los martes, los que jugamos los jueves y los que jugamos los sábados. De todo un poco, está bastante variado. Sí, sí, sí. Y bueno, estamos recordando con los muchachos de Defensa el Día del Padre, este año, el goma goma, muchachos, un fenómeno ahí de Varela, amigo de toda la gente de Defensa, que hizo el grupo para el Día del Padre y bueno, estamos agradecidos porque nos volvemos a encontrar, por lo menos por ahora, ¿viste? Por el WhatsApp y por videollamadas, así que bueno, estamos esperando que pase todo esto para reunirnos después de 35 años a recordar la época aquella. Fue muy linda, la verdad que teníamos un equipo bárbaro con Defensa que tuvimos la suerte de ascender, de salir campeón en la C y a los seis meses están en el Nacional B porque justo se dio, que se hacía la apertura para el primer Nacional B. Claro, y nosotros tuvimos la suerte de clasificar. Clasificamos y jugué en Nacional B también hasta el 86, jugué hasta los 38 años. Después seguí jugando en Chivicó y jugué los años más en Chivicó. Bueno, y después, muchos años después, te seguiste la carrera de técnico y te encuentras ya por el 96, 97 como técnico de Defensores de Cambaceres. ¿Cómo llegas al rojo de Ensenada en aquel momento? Y mirá, se dio por Luis Ferela, que los dos éramos promotores seguros y nos encontramos de casualidad en Omega, ahí a media cuadra del obelisco, y nos pusimos a charlar ahí adentro. Yo no lo conocía, viste, él había sido presidente de estudiantes. Claro. Aparte, un señor, la verdad, un señor, él y el otro hombre, ¿cómo era que se llamaba? Benker, nuestro Benker. Benker, un fenómeno los dos, la verdad que los extraño muchísimo, no los veo, los perdí, viste, y siempre tengo el mejor de los recuerdos, la verdad que... Y estuvimos charlando y después nos fuimos a tomar un café de esquina, viste, charlando de fútbol, que de acá, que de allá, porque él había estudiado en estudiantes, Sergio Gurrieri, viste, jugaba en fútbol conmigo acá en Quilmes, y bueno, fuimos a tomar un café y me dice, bueno, por ahí a lo mejor, dice, en una de esas, dice, lo llamo para dirigir Cambacere, viste, yo charlando ahí, recién lo había conocido, bueno, y salió así, y un día me llamó por teléfono y arreglé Cambacere, y la verdad que tengo los mejores recuerdos de Cambacere, de los jugadores, de los directivos, de la campaña que hicimos fue muy buena, nos mató esa pelea que se armó entre las hinchadas con la de Berazategui, te acordás, que fue una matanza, ahí nos sacan seis puntos, aparte ese día nosotros íbamos ganando uno a cero, cuando se arma el lío, ganábamos uno a cero y yo estaba preocupado por los jugadores, viste, porque estaba toda la familia ahí, hasta mi hijo más chico estaba, que había ido con el más grande, que jugaba en Quilmes, a ver ese partido, viste, y claro, yo lo tenía en la platea, estaba tranquilo, pero yo veía a los jugadores que estaban mal y yo quería hablar con ellos, viste, porque no quería que se me desconcentraran, viste, y bueno, lamentablemente lo perdimos y después nos sacaron seis puntos, que quedamos eliminados con Flandia, que nosotros si no nos hubiesen sacado los seis puntos, por lo menos a la semifinal hubiésemos llegado, o a la final en una de ellas, porque estábamos bien, viste, estábamos bien, muy buen equipo, la verdad, buena gente, todos los jugadores, siempre me, con el que estoy en contacto siempre es con Puy Luiretti. Sí, 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 y qué recordar de ese plantel, qué jugadores tenía, vos a quién trajiste en ese momento. Y bueno, teníamos al mono, al arco, me acuerdo que Luis me vino, me ofreció a Diego, a Diego Rodríguez, yo no lo conocía, y vi un video, y bueno, estuve charlando con él, con Diego, tengo los mejores recuerdos de Diego, porque después lo llevé a Ferro, cuando yo estaba trabajando con Mascardi, me trajeron a Diego, vi el video, lo traje, y le costó, le costó un poquito, pero bueno, yo hablando con él, le costó la parte física, viste, me acuerdo que, creo que lo echaron en la primera fecha, o en la segunda, y después estuvo todo el campeonato con cuatro amarillas, pero no, no, era, te mataba Diego, pero nadie, los referentes no se daban cuenta, viste, era muy vivo, cuando se puso bien físicamente, y yo llevé a Pablo, como era, mirá, no me puedo, con la que lo dirigí en Chivicoy, el número dos, uno de los que vino fue Marcos Dota, también, claro, Marcos Dota, sí, también, ahora está en Tierra del Fuego, está trabajando allá en un banco, Pablo lo dirigí en Chivicoy, el número dos, y bueno, teníamos un gran equipo, viste, en el medio habíamos traído también a, a, al, al, al Chiri, al Chiri Vázquez de defensa, tenía, a mi debilidad que era Pablo, eh, Casado, era la debilidad mía, el diferente, el chiquito Contana, el chiquito Contana, teníamos a, al Gordo Chudy, no, teníamos un muy buen plantel, muy buen plantel teníamos. Y, y ese equipo, bueno, siempre lo recuerdo, lo recuerdo porque, fue una lástima, fue una lástima ese día con Berazategui, porque, por ahí podíamos haber llegado mucho más lejos, viste, y estábamos preparados para, para eso, viste. Bueno, y ese equipo llega al reducido y pierde la localía, porque definen el partido con Flandria en cancha de Bronte a Drogué. Exacto, nos suspende, nos clausura en la cancha y nos saca seis puntos, y Flandria, que venía atrás nuestro, pasa adelante por los seis puntos que nos sacan. Entonces, nosotros tuvimos que hacer otro planteo, Flandria hizo otro planteo también, viste, para mejorar ahí en la cancha de Bronte a Drogué, a los cinco minutos, lo echan a, a, como era, el nueve que teníamos, yo me olvido, ahora me lo olvido, a Sorbeto me estaba acordando todo. A Montecor, a Lucio Bernal. A Bernal, a Bernal, lo echan a Lucio Bernal a los cinco minutos del partido, jugamos todo el partido con diez jugadores, viste. Fue una lástima, una lástima porque estábamos para, para ascender nuevamente, viste. Pero bueno, nos dio ese partido con, fue clave me parece el partido ese contra, contra Berazategui, fue clave, incluso nosotros empatamos con Bronte a Drogué en cancha de, de Brown. En cancha nuestra también, un partido increíble. Tenían un muy buen equipo que jugaba el hermano del negro Enrique. Tenían un muy buen equipo. No, había tres o cuatro equipos que jugaban muy bien. Muy bien jugamos. Y bueno, y después de ese campeonato decidís irte de Cambaceres. ¿Por qué no buscaste un año más de revancha? ¿Qué pasó en ese momento? No, porque, no me quedé porque se iba Ferela y Becker, viste. Y bueno, vino este muchacho, como es Cachaferro, que vino, me trajo a Quilmes, a Argentino de Quilmes. Y bueno, yo había hablado con el Cholo Morgan, que era el presidente. Y bueno, hicimos, agarramos a Argentino de Quilmes. Pero lo que pasa es que estaban indecisos ahí con el asunto de, que después agarró este muchacho que estaba en Inferiores, como era, que se llama... Alejo Santamaría. Ah, Alejo, exacto. Que estaba de coordinador de las Inferiores. Y el presidente que quedó, ¿cómo era, que se llamaba? Que vivía ahí, era médico, me parece, que traía a cuatro cuadras de la cancha de Cambaceres. ¿El doctor Zamponi? ¿Quién? ¿El doctor Zamponi? Sí, no, pero había otro. Agarró otro cuando yo me... En ese lapso que se va a Ferela y Becker agarró otro, que no me acuerdo cómo era, que se llamaba, que incluso yo, después cuando fui en el 98 a Estudiantes de Río Cuarto, me quise llevar a Diego Rodríguez, Pablo Casado y a el chico este goleador que había venido, como era, que jugaba de nueve, que después fue técnico, que jugaba siempre en... por allá, por General Rodríguez, miraba Mancini. Ah, Mancini. Mancini. Sí, sí, que yo... Claro, en el 98 fui a dirigir Estudiantes de Río Cuarto en el Argentino A y me quise llevar a los tres y resulta que, bueno, un engaño que me hicieron allá en Río Cuarto, después lo llamé al presidente y él me dijo, a mí no me llamó nadie, Horacio, me dice, quedate tranquilo. Y yo me quería llevar a esos tres, con esos tres hubiese hecho un plantel bárbaro. Incluso te digo más, cuando me fui, que renuncié de Estudiantes de Río Cuarto y vamos segundo, detrás de New Yorko, que venían los tucumanos. Pero bueno, no me quedé por eso, no sé, estaban indecisos si seguía Ferela y Becker, entonces, como estábamos en la duda ahí, me salió lo de Argentino de Kimi, pues yo ya había terminado el contrato, no sabía si me iban a llamar o no. Y bueno, agarré en Argentino de Kimi, y el primer partido que hicimos amistoso lo hicimos con Camacere, lo llamé a Alejo e hicimos el partido acá en la cancha de Argentino de Quilmes, amistoso, así que. En Camacere yo recuerdo que se dio una situación muy especial que no es común con los técnicos. Vos te vas, pero la dirigencia te hace una cena de despedida, no pasan todos los clubes Es cierto, sí, es cierto. Sí, nada, aparte, por eso te digo, tengo el mejor de los recuerdos. El mejor de los recuerdos, hemos pasado un año bárbaro que los otros clubes no lo tenían. Nosotros tuvimos la suerte de que todos los meses, el día 20, cobrábamos el sueldo. Y todos los miércoles nosotros, no los miércoles, los martes, todos los martes comíamos un asado, siempre. Había dos equipos que se jugaba un picado después de la parte física, y estaba el equipo de Firpo por un lado y el equipo mío por el otro, ¿viste? Entonces eso hizo la camaradería para que el plantel se uniera más todavía. Porque aparte eran muy buenos jugadores, pero muy buena gente había ahí, ¿viste? Había muchos chicos ahí de la zona, chiquitos en Contana, lo recuerdo siempre, un fenómeno del día que trabó con la cabeza, me quiero morir, la cancha argentina que perdemos por penales, desde el piso trabó con la cabeza. Esas cosas uno no se las olvidará, ¿viste? Y ellos estaban con uno, ¿viste? Lo que les decíamos lo hacían. Era un plantel alegre. Era un plantel alegre, ¿viste? Sí, y nosotros, bueno, era la cargada del día martes de que le tocaba servir, ¿viste? Porque el que perdía servía, los otros estaban sentados. Y eso se fue haciendo cada vez más fuerte, y bueno, por eso pudimos llegar a donde llegamos. Lástima fue ese lío que nos quitaron los seis puntos y no nos dejaron. Que con nosotros, con dos empates, íbamos pasando, ¿viste? Lo que nos pasó con Clandria. Y sí, es cierto, la cena de despedida que le hicieron al cuerpo técnico, estábamos con Marcelo Firpo y con Javier Pacharotti, un amigazo, que lo conocía ahí, yo no lo conocía, y me lo dijo Becker cuando fui a arreglar a la casa de él, que tenían, y también tuvimos, cuando él se casó, tuvimos a Diego Ferela. Claro, que ahora está trabajando en Bolivia. ¿En Bolivia está? Ah, mirá vos, le habéis perdido. Porque yo lo encontré con Quilmes, él estuvo de preparado físico de San Martín, de Tucumán, con el moncho... Con Pedro Monzón. Con el que está en el argentino de Quilmes. Exacto. Y nos encontramos allá en el Hotel Luis Fuerza, con Diego. Claro. Sí, aparte un pibe bárbaro también. Así que está en Bolivia, ¿en qué, en algún equipo? En Bolívar, en Bolívar. Mirá qué bien. Ah, bueno, qué alegría. Sí, 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 está trabajando desde hace un tiempo, sí. Mirá, bueno, buenísimo. Me alegro, mirá vos. Estaba con Monzón en San Martín de Tucumán, y concentramos juntos ahí en la pretemporada, nos veíamos todos los días, ¿viste? Y él trabajó conmigo también 15 días. Y después nos venía a dar una mano, siempre, Diego. La verdad que era una familia, Campaceres, la verdad que era una familia. La gente que vino también se acoplaron bien al grupo, ¿viste? Y eso es importante para las campañas de un equipo. Es muy importante. ¿Y seguís vinculado? ¿Te enterás de cómo le va el club? Por lo general, uno cuando pasa a una institución, después se fijan los resultados. Siempre. Sí, siempre. Yo cuando estaba en Quirme, por ejemplo, terminaba los partidos y me meto en promiedos, en los promiedos, ¿viste? Que salen ahí, te sale la A, la B, la C, la D. Y bueno, y uno de los que mira, ¿viste? Yo también dirigí a Argentinos de Quirme dos veces, lo tengo acá en la ciudad, ¿viste? Y bueno, Campaceres y Argentinos de Quirme, a ver cómo salían, siempre. Siempre, siempre. No, 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 es parte de mi vida también, Campaceres. Por más que haya estado un año, ¿viste? La pasé muy, pero muy bien. La verdad que agradecido a los dirigentes, a la hinchada, la verdad que, y a los jugadores, por supuesto, ¿no? No, no, muy lindo. La verdad que pasamos un lindo año. Bueno, Horacio, te agradezco por estos minutos, por esta nota, por esta linda charla futbolera, porque siempre es lindo recordar esos momentos con los amigos. Es cierto, sí. No, te agradezco yo, ¿viste? Porque yo siempre digo, mirá, me han hecho varias notas ahora con esto de la pandemia, ¿viste? Y esto es como una caricia al alma. La verdad que es una caricia al alma, uno que ha vivido de esto toda la vida y que todavía ya sigue. Así que, bueno, agradecerte a vos y mandarle un saludo a todos los muchachos que a algunos que por ahí ve la nota esta les mando un abrazo grande y a los directivos también, a Feriel, a Becker, a toda la gente. Un abrazo grande y gracias a vos por llamarme.